miles de personas han salido hoy a las calles de Nafarroa para defender los derechos de la clase trabajadora en el 1 de mayo sindicatos y colectivos sociales han denunciado el paro y la precariedad laboral los recortes en servicios públicos y en los derechos de la clase trabajadora y las políticas económicas de los diferentes gobiernos e instituciones la movilización más numerosa ha sido la convocada por el sindicato lab en iruña y gora rollo ha reivindicado soberanía para decidir sobre cuestiones económicas lehenengo mezua gure ustez hemen emergentia socialeko egoera bat dago Nafarroan izugarrizko egoera dramatikoak pairatzen ari gara bai servizu públicoen murrizketei daokionean langabezia inolako dirusarrera harik ez daukaten miyaka eta miyaka lagun eta hori guzti agertatu da troikaren politiken ondorios. Nafarroan badago gehiengo sozial bat pentsatzen duena erregimen ustelarekin amaitu beharra dagoela eta eredu berri bat eraiki beharra dagoela eredu berri bat gardentasunean benetako demokrazian erabakitzeko eskubidean langilleen interesetan eskubideetan oñarritutakoa. Pero la jornada ha comenzado muy temprano con una bicimanifestación que ha recorrido la ciudad reconociendo la labor de numerosos colectivos que luchan a diario contra la precariedad. Por tercer año consecutivo el bicipiquete vuelve a hacer una bicifestación y creemos hoy lo hemos este primero de mayo lo hemos centrado en la precariedad que hay no solo en lo laboral sino en otros aspectos sociales en nuestra ciudad. La asamblea de personas en paro ha realizado una concentración por el reparto del trabajo y demandando protección social para las desempleadas. Desde el colectivo de personas en paro y precarias hacemos soñamiento a la clase trabajadora a las personas precarias desahuciadas que están viviendo más que nunca la crisis a que salgan a la calle, a que se movilicen hoy 1 de mayo y diariamente denuncien la estafa, esta crisis estafa que nos han metido. Ánimo a la gente, ánimo que poco a poco en Nafarroa lograremos un cambio social y político. Los sindicatos SK, CGT, STEILAS, CNT y Solidari también se han manifestado por las calles de Iruña contra la precariedad y por el reparto del trabajo. Queremos subrayar un poco la mentira de este gobierno que nos está diciendo que salimos de la crisis cuando la realidad que vemos a nuestro alrededor es muy contraria. Los datos del paro no mejoran y sí lo que empeoran es la calidad del empleo y las condiciones laborales. La precariedad aumenta, los salarios han bajado considerablemente y las medidas que se adoptan como el tema de la tarifa plana de los 100 euros para las empresas. Desde luego no la solución sino que puede encima vaciar las arcas de cara a las pensiones. Con el reparto del trabajo y la riqueza. La fórmula es la fórmula de subvertir el estado de las cosas y una pelea frontal contra el capital. En otros puntos de la geografía navarra también se han celebrado movilizaciones. Tutera, Lizarra, Don Esteve, Alchasu, Irumberri, Sangocha y Tafaya han sido escenario de manifestaciones de LAB bajo el lema Languillo, ERABAQI, EUSCALERRÍA ERABAQI DESAL. ¡ES, ES, ES, MURRISKEDARITES! ¡ES, ES, 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 MURRISKEDARITES! ¡ES, ES, MURRISKEDARITES! ¡ES, MURRISKEDARITES! ¡Aoja.info!